Hola, muy buenas tardes, Tarey. Muchas gracias por la invitación. Aprecio mucho que me tomes la comunicación. Cuéntanos, desde la perspectiva de México, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son los efectos en la economía de los más pobres? Esto, esto que acabamos de hablar sobre el aumento del precio de la tortilla. Claro, vemos una situación muy complicada y adversa, sobre todo para las familias de menores recursos en México. La inflación, como bien comentabas, llevamos un año con una inflación por encima del rango objetivo del Banco de México, pero sobre todo en los alimentos. A la primera quincena de julio, la inflación general se registró en 8.16% anual, pero cuando vemos en especial la variación anual en alimentos y bebidas, vemos un incremento de 14.35%. Entonces, sin duda, tenemos datos muy altos de inflación, pero en particular en alimentos. Y como bien mencionas, cuando nos vamos a alimentos fundamentales para la dieta de todos los mexicanos, como la tortilla, el huevo, la papa, vemos incrementos por encima de esta inflación general. Ahora, lo que vemos en el precio de la tortilla tiene gran relación con la situación de guerra en Ucrania, ya que esta región del mundo exporta gran parte de los granos que se consumen en el mundo. Entonces, estamos viendo incrementos muy importantes en las harinas de trigo y, como sabemos, los consumidores tenemos un efecto sustitución y entonces estamos prefiriendo consumir más tortillas de maíz, lo que a su vez incrementa el precio. Ahora, una consideración muy importante sobre este producto y también sobre el huevo, que fue el genérico que, digamos, que empujó más la inflación al alza en esta quincena, son dos productos que forman parte de la canasta Profeco, esta canasta que presentó el gobierno federal como parte del PACIC, que es el programa para enfrentar la inflación. Entonces, a tres meses de su implementación, vemos que no está conteniendo los precios en los alimentos más importantes para los mexicanos. Y esto es preocupante, Adriana, porque se complementa con el alza, no solo en la tortilla, en el pan de caja, en la carne, en la leche, en los huevos, sino en un entorno muy complicado a nivel internacional, donde lo que pasa en otro territorio afecta a la economía interna. Claro que sí, y por eso, desde México, ¿cómo vamos? Urgimos la necesidad de la discusión de un programa focalizado para las personas que no pueden adquirir la canasta básica. La canasta básica en zonas urbanas, en junio, presentó un valor de dos mil pesos, y eso es por persona. Si se continúa con esta tendencia inflacionaria, ¿cómo crees que se comporten estos productos básicos, en especial la tortilla? Bueno, realmente coincidimos con el Banco de México, que vamos a empezar a experimentar una inflación alta, pero esperemos que ya no mayor a estos niveles de 8.2. En el caso de la tortilla, va a depender mucho de cómo siga la guerra en Ucrania, sobre todo con las noticias de que ya se va a abrir el comercio de granos, lo cual puede ser positivo, pero hay una reflexión para el mediano plazo, es qué estamos haciendo para evitar los efectos adversos del cambio climático. Menores cosechas van a presionar el precio de estos productos al alza. ¿Tú ves que tenga sentido la propuesta del PRD sobre que el gobierno subsidie el precio de la tortilla para que tenga un costo máximo de 10 pesos? ¿O ves que es solo discurso político? Bueno, necesitamos más detalles sobre su implementación, porque recordemos que poner precios mínimos no siempre es una buena política, ya que genera distorsiones de mercado, en especial mercado negro, donde los consumidores nos vamos obligados a pagar mayores precios, pero debajo del agua, por así decirlo. Adriana, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el auditorio de Estado Actual. Muchísimas gracias, un saludo. Gracias, Adriana, un abrazo a la distancia. Y sí, el gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador ha gastado 574 mil 874 millones de pesos durante dos meses y medio en esto que ha denominado el paquete contra la inflación y la carestía en nuestro país. Y la inflación, la inflación no cede. Estacionada en 8.16% a nivel país está suponiendo un riesgo para la alimentación de los mexicanos. Según la Cámara de Comerciantes de Tortilla, existe un mayor número o flujo de ventas en las tiendas departamentales, donde este producto puede alcanzar entre 13 y 15 pesos, pero esto genera deterioro en el mercado por la calidad en el producto final que se entrega a los consumidores y también por aquellos pequeños comercios que no pueden competir con las grandes cadenas. Hay el fenómeno. Por esa situación es importante alejarnos de la retórica política y ver los datos. No nos vaya a pasar como al presidente López Obrador el día que tomó posesión en el Palacio Legislativo de San Lázaro, que dijo que por el bien de todos, primero los pobres.